Lamentablemente cuando hay abuso de autoridad, la mayor parte de los casos, la justicia los absuelve, poniendo el foco siempre en la persona damnificada y no en la fuerza. Pero lo que sí exigimos, sean gobiernos generistas, provinciales, intendencia, sean del PRO, sean de cualquier partido político, es la sanción política. Nosotros no podemos permitir que un jefe de la policía, procesado, que fue procesado por un acto que estuvo a la vista de todos, a la vista de todos los medios, no nos queremos ni siquiera imaginar qué puede pasar adentro de un destacamento de la policía metropolitana. Así que para tranquilidad de los vecinos, para tranquilidad de los pibes de los barrios, nosotros lo que pedimos es la sanción política y que quede afuera de las fuerzas este sujeto. Gracias. Dicen que la mejor manera de esconder un elefante en la ciudad es con mil elefantes. La noticia es que el jefe de la policía metropolitana está procesado en una causa que está titulada a premios ilegales y vejámenes por la represión desarrollada en el Borda del 26 de abril del 2013. Y la noticia fue que sobreseyeron a Macri. Pero en realidad la importancia y la trascendencia de esto es que Horacio Jiménez, que es el jefe de la policía metropolitana que está procesado, continúa la triste tradición de una policía que parece fundada en esta ciudad para reprimir. Nos parece que es oportuno pedirle al ministro Montenegro, que se va a hacer presente en el día de mañana, pero también pedirle a través de los medios y públicamente el apartamiento del cargo del jefe de la policía metropolitana. Si bien es cierto que el procesamiento no está totalmente firme, un procesamiento por incumplimiento de la función pública, por lesiones, que tiene que ver con el ejercicio de su cargo, la verdad que lo que amerita es que sea apartado o que él mismo renuncie o que Montenegro o el jefe de gobierno, de la misma manera que lo nombraron por un decreto, por un decreto le pidan que se aparte. Acá lo que se ve, no solo en el caso del Borda, que se vulnera una población que ya está de por sí segregada, como es la población de los pacientes psiquiátricos, sino que también se ve en el caso del desalazgo de la repa Francisco, una población también vulnerable y socialmente golpeada por las enormes diferencias que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, se ven casos donde hay un modus operandi similar y esto tiene que ver con que no hay ninguna política de seguridad que busque el consenso y el diálogo entre las partes de los conflictos.